Con un servicio de agua de calidad cuentan familias de cuatro comunidades de Poneloya, las cuales carecían de servicio. Hoy en día señalan que pueden tomar este vital líquido sin miedo a enfermarse. Hay que darle gracias a Dios por habernos permitido esta agua aquí cerca, cuanto antes nos costaba pues. La comprábamos, a veces me regalaban y la carriaba a pie a llenar estos barriles, un poquito esa pila, pero aunque si esta agua nos ha costado el sudor también, cooperamos mucha gente. Tantos años pasamos sin agua, teníamos que ir a traer allá al club, aquí compramos el agua porque esa agua, en Semana Santa, anteriormente el proyecto, nunca teníamos agua. A veces hasta las nueve, ocho, nueve de la noche andábamos acarreando agua y ahora pues gracias a Dios pues la tenemos. Ahora que tenemos esta agua, gracias a Dios que lo ha salido bien y aquí en mi casa, buen agua, no tenemos quejas en esta agua. Este proyecto de ampliación de agua potable fue logrado por el gobierno del Frente Sandinista a través del nuevo FICE y la comuna leonesa. Está compuesto por un pozo de 305 pies, 150 galones por minuto, hacia un tanque de almacenamiento de 45 mil galones. El Comité de Agua Potable y Saneamiento, CAPS de Poneloia, es el CAPS emblemático del departamento de Leogo y especialmente de nuestro municipio. Verdadela beneficia a más de 3 mil familias, zonas que están ubicadas en Ciudadela, Poneloia, Puerto Mántica y Barrio Nuevo. La Alcaldía Municipal ha colocado un comité de agua potable en las comunidades del municipio de León, quienes garantizan el servicio de agua potable en las familias. Desde León, Fátima Suazo, Lo que se vive.